¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. El cielo y el infierno. En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y el deseo de saber sobre el bien y el mal. Un día se acercaron a la cabaña del sabio Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez adentro le preguntaron, anciano, díganos, ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno? El sabio contestó, veo una montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay muchos hombres y mujeres con mucha hambre. Los palos que utilizan para comer son más largos que sus brazos. Por eso, cuando cogen el arroz, no pueden hacerlo llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez van más y más. Más tarde, el sabio proseguía. Veo también otra montaña de arroz recién cocinado. Todavía sale humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Sus palos son también más largos que sus brazos. Aún así, han decidido darse de comer unos a otros. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño, locutora, en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura en cuentos para ser feliz.